Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una nueva oportunidad de podernos ver y realizar una actividad juntos. Hoy vamos a volver a trabajar lo que son los ejercicios para soplar y así... y así trabajar la capacidad pulmonar para cuando volvamos a estar en una piscina vamos a tener mejor rendimiento. Entonces, espero les haya gustado el video de la semana pasada y para esta semana es muy sencillo lo que vas a necesitar. Vas a necesitar un vasito, vas a necesitar un pitillo y vas a necesitar unos pequeños papelitos cortados previamente de diferentes tamaños o como lo quieran. Y nada más, eso es lo único que vamos a necesitar. ¿Cuál es el objetivo del juego? Es que dentro del vasito podamos insertar todos los papelitos utilizando el pitillo en el menor tiempo posible. Lo puedes hacer con los papás, con los hermanos, con quien quiera que lo quieras hacer en tu casa para que se diviertan un rato y pasen un rato agradable juntos. Así que empecemos. El objetivo es que riegues los papelitos para que los puedas tener mayor facilidad de insertar en el vasito que tienes preparado. Entonces, vamos a iniciar. Ahí puedo hacerlo. ¿Qué vamos a iniciar? ¿Qué vamos a iniciar? Y así poder terminar el juego. Entonces, como vieron, es muy, muy, muy divertido y lo puedes hacer en competencia para que juegues con toda, toda tu familia. Yo logré meter todos los papelitos en mi vasito en un tiempo corto. Espero que tú también lo puedas hacer muy corto y me puedas enviar las fotos o los videos de cómo lo hiciste. Así que yo también voy a hacer una competencia con un invitado especial y te voy a mostrar. Vamos a ver quién gana. ¿Quieres competir con nosotros? Así que ven y compite con nosotros. Vamos a ver quién gana. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Listo? Sí. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Chau! ¡Listos! ¡Listos! Entonces, espero que en tu casa también hayas ganado y te hayas divertido un montón. Recuerda que espero tus fotos. Nos vemos en una próxima clase.